No te sientas, no te piensas Lo que quieras, tú te mías Lo que sientas, no te piensas No te sientas, no te piensas Lo que quieras, tú te mías Mi amor por ti Tú sabes que tu amor es mi amor Mi amor con tu amor Juntos lo haremos delirar Piensas No me son que yo soy yo Piensas No me son que yo soy yo Piensas Mi amor por ti Tú sabes que tu amor es mi amor Mi amor con tu amor Juntos lo haremos delirar Piensas Lo que sientas No me son que yo soy yo Piensas No me son que yo soy yo Piensas No me son que yo soy yo Piensas Mi amor por ti Piensas No me son que yo soy yo No me son que yo soy yo Piensas Yo te estoy espiando Piensas геo Lo que piensas Lo que piensas Todo el amor Todo el día Seré para ti Seré para ti, serás para mí Seré para ti, serás para mí Serás para ti, serás para mí Serás para mí Todo el día Todo el día